Muy buenos días. Es lunes 27 de mayo. Como creo que todos sabéis, este es un devocional que he dejado grabado con anticipación porque hoy, lunes 27 de mayo, en realidad nos encontramos en la ciudad de Mendoza, en Argentina, lugar donde hemos nacido, donde nos hemos criado, donde hemos comenzado nuestros primeros pasos en el ministerio, en la vida cristiana, donde salimos a la obra misionera, pastoreando una iglesia durante 10 años, hasta que el Señor nos llamó a España. Empezamos este lunes nuestra última semana de visita a esta amada ciudad y a estos amados hermanos, familia y familia espiritual. El próximo lunes, Dios mediante, ya viajaremos a Buenos Aires para dos semanas donde estaremos enseñando la palabra de Dios en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida. Nuestra lectura hoy, correspondiente a la lectura que estamos haciendo durante el año 2024, se encuentra en el primer libro de crónicas, los capítulos 22 al 25, en el Salmo 78 y en Romanos capítulo 5. Hoy vamos a estar meditando en Romanos 5, del 1 al 9. Prestemos atención a la lectura. Si tienes tu Biblia, acompáñanos en la lectura que nos trae Eli esta mañana. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 9. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Muchas gracias, Eli. Lluvia de regalos es el título que he escogido para este devocional, pero me ha inspirado en un mensaje, en los apuntes a un mensaje que nos dio nuestro hermano Fernando Plou hace varios años cuando estudiamos la epístola a los romanos en la Iglesia Revive. Por aquel entonces todavía no había venido la pandemia, todavía no estábamos emitiendo a través de las redes sociales y a través de YouTube, y bueno, entiendo que no habéis podido escuchar seguramente ese mensaje, pero yo os voy a compartir las notas que tomé de lo que él nos compartió a nosotros. Regalos, regalos. A todos nos gusta recibir regalos, sea por nuestro cumpleaños, por un aniversario, por el Día del Padre o en Navidad. Es siempre algo muy agradable, mayormente. Tiene que ver también con humildad y con el ser agradecidos cuando recibimos un regalo. Ahora imagina recibir un regalo muy grande, tan grande que lleva otros regalos unidos a este, más pequeños, pero que en realidad mejoran mucho ese gran regalo que te ha sido otorgado. Esta perspectiva es un poco la que tuvo Lutero cuando él se enfrentó a este capítulo. Para él, Romanos 5 era un capítulo cumbre en la Escritura. Hay muchos temas en este capítulo. Obviamente, ha quedado claro que la justificación es por la fe. A partir del capítulo 3, capítulo 4, ha desplegado una serie de argumentos el apóstol Pablo para mostrar que Dios ha provisto una manera en la que los seres humanos pecadores fuésemos declarados justos en base a la obra que el Señor Jesucristo hizo en nuestro lugar. Pero seguimos adelante ahora. ¿Cuál es la consecuencia de esa justificación? ¿Qué regalos vienen junto con la justificación? Porque en realidad viene todo junto. No se puede separar. Lo que sucede es que a veces nos enfocamos en alguno de ellos. En realidad, otros autores sugieren que la justificación es el fundamento, es la base, es, diríamos así, los cimientos sobre lo que se va a construir en el resto de la vida cristiana. La justificación es aquellos términos legales donde vemos a Dios como juez. Pero Pablo nos va a introducir, a partir de este capítulo, en una esfera diferente donde vamos a ser considerados hijos, donde vamos a poder llamar a Dios padre. Pero junto con la justificación viene esta lluvia de regalos y la primera de ellas es paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Debemos analizar lo que creemos. Debemos conocer lo que creemos. Existe un mundo espiritual que no vemos, pero que está en guerra. No existe la neutralidad. Estamos en uno de estos bandos que compiten, que se enfrentan permanentemente. Y en ese sentido, si he sido justificado, estoy en paz con Dios. Porque si no he sido justificado, entonces no lo estoy. Hay dos tipos de pecadores. Pecadores perdidos y pecadores justificados. Si te has arrimado, si te has colocado bajo la sombra de la cruz, al amparo de la gracia de Dios en Cristo, has sido justificado. Y esto es precisamente el siguiente regalo, el acceso a la gracia. Verso 2. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A qué gracia se recibe? Se refiere. Algo que se recibe y que no se merece, no es un pago, no es agradecimiento por un servicio prestado, es algo inmerecido. Y en esa gracia estamos firmes. Todas las bendiciones que hay en el reino de Dios son ahora nuestras, son ahora mías. Y esto afecta mi vida entera. No accedo al reino espiritual a ratos. No es una burbuja en la que entro en determinados momentos. Lo vivo todo el tiempo. La realidad espiritual existe todo el tiempo. Y esto viene acompañado de otras tres cosas. Porque hay ocasiones cuando la vida se pone difícil. Y entonces, en medio de esas dificultades, dice Pablo, la tribulación produce paciencia. Tenemos promesas preciosas que nos consuelan, que nos fortalecen. Hay una esperanza de saber que en medio de estas tribulaciones y de estas pruebas que vienen sobre la vida cristiana, hay un propósito de bendición. Y es por fe y por estas experiencias que nos dan esperanza para las nuevas pruebas que puedan venir. Porque, como cristianos sabemos que van a venir, la vida que enfrentamos es una vida llena de problemas, de luchas y de conflictos, como el Señor Jesucristo anticipó. Pero esta esperanza, dice Pablo, es una esperanza que no avergüenza. Pero además, nos va a hablar de el amor de Dios. El amor de Dios. Recordemos a Job. Cuando él recibió una ristra de malas noticias, su esposa se levantó, se burló de él y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero Job no fue avergonzado. En su corazón fue derramado el amor de Dios. Dios es amor en su esencia. Y cuando me da amor, me da su esencia, me da a sí mismo. Es que Dios es amor morando en mí. Y ese amor rebosa en mí y se derrama en los demás. Ahora, ese amor se derramó en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Los discípulos vivieron tres años junto a Jesús. Cada día le vieron. Los patriarcas escucharon hablar a Dios de forma audible. Ahora, si yo pudiera convivir con Jesús, ¿cómo sería? ¿Mejoraría mi vida espiritual? Pues el Espíritu de Dios mora dentro de mí. No envidiamos a los discípulos porque tenemos un privilegio espiritual. ¿Qué me puedo estar perdiendo por no disfrutar a Dios y todo lo que significa que Él viva en mí? Más adelante, Pablo va a continuar describiendo otros regalos que hoy no hemos podido leer ni podremos profundizar, aunque no hemos profundizado mucho realmente. La reconciliación no es lo mismo que la paz. Puedo acabar una batalla y surge la paz, pero la reconciliación es mucho más que eso. Es volver a la amistad como si no hubiera habido guerra. Dios entregó a su Hijo para lograr esta reconciliación. Es una palabra clave en la vida de todo creyente. La reconciliación es el ministerio que tenemos. Llamar a las personas a volverse a Dios, a disfrutar de amistad con el mejor de los amigos. De quien nos habíamos distanciados a causa de nuestro pecado. Por eso hemos recibido el mayor de los regalos, al recibir a Cristo. Con Él ha venido la paz, ha venido la gracia, ha venido la esperanza, ha venido el amor, ha venido la presencia del Espíritu Santo, llenando nuestros corazones. Amado Padre, gracias por Romanos 5, la riqueza de bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no rendirle adoración? ¿Cómo no presentar nuestros corazones en esta mañana con profunda gratitud en una entrega íntegra, plena a su voluntad? Te amamos, amado Dios, y te adoramos hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mantenéos bendecibles y nos reencontramos mañana si el Señor así lo permite.